¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues tienes que dar vida a cambio Son pactos, ¿vale? Pactos de vida, los objetos que puedas conseguir con este personaje A cambio No tiene nada especial Es simplemente eso, es el ángel caído Y tiene que dar su vida A cambio de todo Bueno, objetos de mierda, no pasa nada ¿Y aquí qué hay? Un corazón de hueso Si pudiéramos conseguir la lima Tal como vimos en el episodio de... Bueno, en uno de los episodios anteriores Que me lo dijisteis ¿Por qué dejas la lima? No sé cuánto Tenías toda la razón, yo creo Con la lima creo que se quitan esos pinchos Y te puedes llevar todo de gratis Posiblemente Puta madre, ¿no? Colega, o sea... Te juro que... Algunas habitaciones me explotan el cerebro, tío He perdido el corazoncito blanco Que estábamos cargando Que rico Que rico Por favor, dame un corazoncito azul Lo necesito, eh Ay, tus muertos pisoteados Cabrón Vamos, lock it Mmm... Voy a activar esto Básicamente por no morirme Si me pegan otra vez Me vuelven a quitar el corazon blanco Pero la verdad que no quiero morir Mmm... Si fuesen baterías cargadas O sea, baterías grandes, perdón Sería absolutamente maravilloso Recuperaríamos un corazoncillo Pero baterías pequeñas No me rentan mucho, ¿no? Lo que sí puedo hacer Es darle vida al vegar El vegar animado ¿Qué os parece? A ver Eh, sacanse la animación Ahí está ¿Qué os parece el vegar animado? Está chulito, ¿no? No te creo Ah, vale Mira, uuuh Hemos tenido suerte ahí Mira esta sala secreta O sea, en tu vida Encontrarías esta sala super secreta En tu vida, eh Ahí va Convertir todos los pickups En llaves Podría ser mejor Vale, este boss debería ser sencillo, ¿no? Eh, cuando coge Ese repris, tío Que empieza a hacer Como unas parábolas Con las lágrimas Además de que lo parió Vale, ole Pentagrama, tío Qué bien Pentagrama Vamos a ir a Mother ¿Vale? Pero no voy a ir en este piso Voy a ir en el siguiente Vamos a ir hacia Mother Porque es que no recuerdo Qué tengo hecho con este personaje No sé si es la ruta de arriba O la de abajo Honestamente no me acuerdo ¡Eh! Me puedo hinchar aquí a llaves, eh ¿Atentos? ¡Pomba! Black powder No Muchas gracias, amigo mío Pero no thank you Me acabo de hinchar A llaves Vale, con el tier delay Con el que empieza más tema Más el pentagrama Por ahora estamos bastante bien Nos hará falta más adelante Un poquito de todo Y ver si tiene delay Pero de todo en realidad Otra vez esta máquina Ah, gracias Muchas gracias, eh Un detalle Luego voy a la sala secreta No os preocupéis Y voy a poner la bomba ahí Vale, a ver cómo hago esto Vale, aquí Ahora Vale, estupendo Pues se descontrolan de esa forma Me pongo nervioso Biblioteca Bookworm Absolutamente maravilloso La biblia A ver, podría haber cogido la biblia Volar y no gastar tanta llave Pero tengo llaves doradas Y si rompes cerraduras Hay probabilidad de que las cerraduras Te suelten algo ¿Sabes? Te suelten una moneda Tenemos Book of Shadows Que es inmortal Tenemos el libro del monstruo O el manual del monstruo Bookworm Maravilloso Tenemos el libro de Belial Que si tenemos el sangre del mártir El multiplicador aumenta un 50% Y tenemos el libro Despair Incrementa el tier delay un 33% Incrementan las lágrimas un 55% Si tenemos el rosario Me voy a llevar este, fíjate Voy a llevarme este Con esto ya no vamos a tener carencias de tier delay ¡Ah! Casi me pincho ahí con un bobo La linterna no me interesa El spider mod tampoco ¿Aquí abajo qué hay? Un corazón de hueso Y las crachet coin No me interesa nada, eh O sea, no son malos ítems Pero... Voy a volar esto Espérate Vamos a poner la bomba desde aquí Para asegurarnos No está mal ¿Bomba? Estupendo Vale, ni tan mal el piso Podría entrar a la sala de la maldición Pero tengo tan poca vida Que me da... Me da respeto ¿Sabes? Me da respeto ¿Qué pasa, amigo? A tu casa, pete Se dice pete, ¿no? El insulto Perla Perla ¡Dios! ¡Qué basura! Madre del amor bendito De la virgen de la Macarena morena Buena, Gerir ¿Eh? Porque tenía doble Joder, es que confundo O sea, te juro que me sé los patrones Cuando cierra las alas Dispara en diagonal Y cuando se queda quieto Dispara en línea recta Pero te juro que a veces me olvido, tío Porque tenía doble Lo diré en algún momento Jolimantel, tío Porque el ángel tenía doble O sea, porque tenía yo doble Jolimantel En la batalla contra el ángel Qué raro, ¿no? Debería haber sido solo uno Uf, una habitación Vale, no me voy a preocupar De hacer un puente Para coger esa llave Básicamente pues porque No hace falta ¿Esto qué es? The full Ace of Clubs Convierto todo en bombas Esto me va a venir muy bien Por favor, una habitación Con muchos bichos Por favor, una habitación Con muchos enemigos Los necesito, ¿eh? Como hice antes con las llaves Pues con las bombas Igual Vale, esto no Vale Vale Bombita Gracias De hecho Vamos a Me dolería un poco el corazón Coger esto Un objeto de uno Y que sea una mierda Que posiblemente lo será Porque De un solo corazón Igual es una peste ¿Sabes? Esto no está nada mal El Dutch Juice Que hay abajo Glifo de Balance Y la tumba de Isaac Son buenos ítems Los dos Realmente O sea, no son para nada Malos ítems Con el grifo de Balance Conseguiré más bombas Voy a darme la tumba de Isaac Yo creo Sí Y este corazoncito Me lo voy a coger Me gustaría llevarme esto también Si puede ser Más adelante ¡Ojo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El dinero Básicamente Con este personaje Probabilidad De que los pactos Cuesten monedas En lugar de corazones ¿Funcionará? Iba a decir Las monedas Con este personaje Solo valen Para los Vegars Y las máquinas Pero El juego ha dicho ¿Cómo? ¿Perdona mi siela? ¿Qué ibas a decir? ¿Que los pactos qué? ¿Qué? Ah, podía haber explorado Todo, tío Y os hemos entrado aquí Bueno, puedo hacerlo Puedo hacerlo Si entro aquí Y me quito el corazón azul Podría entrar en ese Pero claro ¿Qué voz es? Me puede salir Un bot chungo Me arriesgo Concusión Objeto de rango 3 Empuja, confunde Y daña a los enemigos Ey No está nada mal No está nada mal Ese item, eh Vale, aquí vamos a tener Que hacer Lo siguiente De coger esto Evidentemente Podría haberlo guardado Para el boss, ¿no? Mejor Bueno Compañero Tío, no he encontrado Ninguna habitación En la que pudiera tirar Ay, no tuve que haber activado La project card Que pude haber activado Con seguridad La Lo diré La carta De las bombas En todas En todas me he sentido Bastante inseguro Bueno, no inseguro Si no Como que no hubiese sacado Suficientes rendimientos Vamos aquí primero Vamos aquí primero, ¿vale? Te pueden dar ahí Con una facilidad Pasmosa Vale, primero para acá ¿Qué es esto? Ah, la tumba de Isaac, ¿no? Te cuentan este piso Qué fuerte Esto puede contener Corazones de alma Trinket Y objetos del demonio Y del ángel Si no me equivoco Batteries Bob's Bladder Stood Finder No me interesan nada De lo que me estás ofreciendo Pero muchas gracias, ¿eh? Detalle Para que hagamos una cosa Esto No, vale, no Lo he hecho un poco mal Porque quería sacar Las babosas De todos los bichos Pero el Rotten Baby Decía No, mi cielo No, mi cielo Así que he sacado Un rendimiento pésimo A la carta De las bombas Bastante pésimo De hecho Podría haberlo utilizado Aquí mejor La tumba de Isaac Es un objeto Que es muy raro De ver, ¿eh? Al menos tengo yo La impresión De que es muy raro De ver ¿Hay algo aquí? El glifo del balance No O sí O sí 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 Me lo llevo ¿Qué voz es? A ver El gusano Es un poco putada Porque va rebotando Y te la puede liar, ¿eh? ¿Veis? Dificilísimo Es un boss Súper complicado Es un boss Que cuidado, ¿eh? Bueno ¿Tenemos la llave? Sí Ahora, ¿qué más tema, tío? Aunque tengas que dar corazones A cambio De objetos Se va hinchando el cabrón, ¿sabes? Voy a poner esto por aquí Ah, no llego a romper esto ¿Me gusta? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me pune Muy cacho El Blood Poppy No me lo va a llevar No me gusta nada El Blood Poppy Joder, como resbala El cabrón, ¿eh? Qué difícil es este boss, ¿eh? Una cosa Ey, Prior Card Y tenemos que bajar Y tenemos que bajar a minas, ¿no? Bueno, podemos bajar este piso E ir en el siguiente Cuevas Aquí podemos ir a minas Ojo Son buenos objetos, tío Incluso Incluso La 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 garrapata es un buen ítem, ¿eh? Porque aunque no puedas quitártelo Por otro trinket Te cura un corazón Cuando entras en el boss Y además quita un 15% Que con el Si lo haces dorado Pues la polla, ¿sabes? El Hollow Heart El Cancer, ¿cuánto da? Uno con 24 Tier Delay Es que es la hostia, tío Pero quiero probar esto Porque por ahora No me está Funcionando Entre comillas, ¿sabes? Los pactos por ahora Siguen costándome Corazones Buenas, Herier Pequeño Abaddon Me lo va a llevar ¿Por qué no? No me gusta ¿Vale? Porque no me gusta Pero puede funcionar Más para atrás Carga rápido, ¿eh? Pequeño Abaddon Carga bastante rápido Sal a la pocha, tío Sal a pocha, tío No, nooo En la sala sucia Siempre hay Una trampilla De siguiente nivel Siempre Que poco daño hace, ¿no? El pequeño Abaddon Me gustaría llevarme eso De aquí nada A ver No es tan No es gran cosa Eso tampoco Buenas, Herier Fui directo, ¿eh? En cámara lenta Vale Tengo buen daño Vamos cojonudamente, ¿eh? Realmente Cojonudamente Realmente Esta partida Yo la veo Winneable 100% Por si teníais dudas, ¿eh? Bueno, nunca dudéis de mí Para empezar Esto vamos a poner Aquí más o menos En el centro Porque creo que le da Las cuatro setas Ah, no A dos, nada más A las dos de la derecha Nada más ¡Gulp! Me he comido el... ¡Uh! Maravilloso, tío Maravilloso Porque puedo llevarme cáncer Vale Magic Mushroom Estaría muy bien, ¿no? Free win ¿Qué he cogido? Algis Vale, si lo ponemos bien aquí ¡Eh! Otra pastilla de gulp Maravilloso Pretty fly Infested Otra pastilla de gulp Y voy a comerme el cáncer ¡Quita! 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 ¡Me cago en la puta! Podría haber explotado La máquina con... Con Algiz Qué rabia, ¿eh? Vale, gracias ¿Dónde están? Aquí abajo Cáncer Me lo trago Y me llevo esto Que me da un corazón de hueso En cada piso ¡Joder! Ha salido increíble esto, ¿eh? Ha salido increíble Vamos a entrar aquí ¡Pesadilla! Las bombas Pues nada Me vuelvo a... Me llevo otra vez Algiz Qué pena Podríamos haber roto Esa máquina Con Algiz, tío Y posiblemente Un corazoncito extra Velocidad de movimiento Esas cosas, ¿sabes? ¿Cuánto quitará el Abaddon De Lil Abaddon? Porque no creo que quite Lo mismo que quitas tú, ¿sabes? ¿Confiáis? Confiáis poco, ¿eh? O sea, vuestra energía No me llega, gente Vuestra energía No me llega Porque para que me llegue Tienes que darle like Ahora mismo a este vídeo ¿Vale? Like, suscribirte Y activar la campanita Y un comentario Si haces eso Me llega tu energía Si no, pues Lo he intentado, ¿eh? ¿Cuántos corazones rojos? Un Vegard de vida Me vendría bien, ¿no? Vale, no hay nada Tampoco aquí No hace mal daño, ¿eh? El Lil Abaddon Joder, tío Vale, hormonas Voy a activarme esto Ay, lo he hecho mal Tenía que bajar Activar el corazón Y luego activarme La Preyent Card Lo he hecho fatal Me falta una bomba, ¿eh? Me falta una bomba ¿Dónde consigo una bomba? ¿Tienda, por favor, una bomba? ¿Dónde consigo yo una bomba? ¿Dónde está, chicos? Esto no me gusta, ¿eh? Esto no me mola nada No lo calcule bien Ninguno de estos me da Tiene probabilidad de darme bombas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Tendré que ir a The Beast, entonces No puedo bajar a Mother Qué pereza Lo de las dobles bombas En la puerta Ay, señor Bueno, voy a ver ¿Qué hay aquí? No hay nada Que me dé bombas Nada que me dé una bomba, ¿no? Bueno, aquí Salvada, chaval Salvada, chaval ¡Qué salvada, tú! Espectacular Espectacular O sea, no hay otra palabra para esto Espectacular Uf, qué rico La verdad es que también pueden salirte objetos, ¿vale? Del demonio De los ángeles En ese cofre De hecho, esos cofres son únicos Del objeto de la tumba de Isaac Únicos Creo que no No te lo da ningún otro De ninguna otra forma Ni siquiera encontrando Ninguna habitación secreta Nada Los sujetos de la tumba de Isaac Son únicos de Isaac De la tumba de Isaac Corregidme si me equivoco, por favor 25 y... Not bad De hecho, lo voy a llevar Que esto es casi uno de daño Estoy por coger eso también, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero me falta vida, tío ¡Uf! ¡Bien! Por vida que no sea, ¿no? Vale Primer switch activado ¡Qué oscuridad, coño! ¡Ole! Nunca había visto esa habitación ¡Ole! De verdad que nunca había visto esa habitación, ¿eh? ¡Ay! La preguín car Creo que no la había activado Tonto ¡Tum, tum, 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 tum! Buen combate, chicos Me siento ultra poderoso, ¿eh? Estamos apenas en minas, tío Buenas tardes A tu casa, crack Aquí suena haber algo, ¿no? ¡Oh! Alma de Keeper De 3 a 25 monedas Voy a cogerla Soul of the Keeper Espera Tears up ¡Qué rico! 48 Buen, maravilloso ¡Qué maravilla! Health down Bueno, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Pretty fly Vale ¿Qué me queda? Vale, me queda para explorar aquello Otro corazoncito ¡Qué rico! Vale Tenemos el cuchillo ¡Bien! Tun, 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 tun Buen combate, amigo Me ha gustado Muy desafiante O como odio esa puerta La odio con todas las fuerzas de mi corazón, eh Esa puerta que te quita dos corazones La odio, tío Gracias Y de hecho hemos bajado a Yellen a 1 Podría haber bajado al siguiente piso Que era Deps 2 Si no me equivoco O Deps 1 No me acuerdo Un segundito Vale, nada Perdón, ya está Y... En fin Ya es suena, polla Buenas, amigo Empty heart Empty heart Cuando tienes un corazón vacío Vale, cuando tienes un corazón vacío Al inicio del siguiente piso te da otro No está nada mal, eh Por favor Por favor Asco de bichos Vale Estoy que hacerlo Maravilloso 7 de tier delay Con el bug of despair, eh Que locurote Vamos a poner al... ¿Qué haces, Harrier? Coño Vale, rico Es que no... No estoy acostumbrado A pararme A observar Que tengo delante Al entrar en una habitación ¿Sabes? Yo tiro para adelante Full borracho ¿Debería gastar dinero aquí? Yo creo que no, eh ¿Y aquí? Tus muertos Aquí sí Full ludopata A ver Me pueden salir cosas buenas ahí, eh ¿Qué es eso? Ha merecido la pena Gastarme todo Todas las monedas Si consigo el tech 0, sí Es que he tenido He tenido una suerte de mierda, eh Con las máquinas He tenido una suerte de mierda Con esa máquina Vale Esto no funciona Con el pocket item, ¿verdad? Diría que no Coño, uno más uno Strange key Dice Desbloquea el camino A Hash Indiferentemente De la duración De la rune Esto está guapo Dice Usando la caja de Pandora Hace aparecer Seis objetos De pools diferentes O sea Si combinas esto Con la caja de Pandora Haces una virguería Qué locura Nunca había visto eso Espérate un momento La strange key Es un objeto de mod Dame plata Boludo Vale Sabes que voy a buscar, ¿no? Tenía 90 monedas, eh Al principio del piso Que me da bastante igual La verdad Esto es Vale, yo he llenado uno No pasa nada Podemos hacerlo Ojito de Guppy ¿Tenemos algún objeto de Guppy? No, no El sigilo del conocimiento ¿Merece la pena? No Esto tampoco merece la pena Pero no quiero perder el corazón Eso es una mecánica de más temas ¿Vale? El que te pinchas Y se regulean los objetos No penséis que es una cosa Del juego en sí Vale Se ha ido a la puerta Bueno Tus muertos High Priestess The Emperor Pero Pero reventad O sea Dadme mis cosas ¿No? ¿Por qué no estoy utilizando Algis? ¿Soy tonto? Pregunto Casi me muero ¿Por qué se ha ido tan rápido? Dios Se ha ido rapidísimo Cubo de carne The World Se ha ido Algis Rapidísimo Y casi palmo Tío Vale Estoy nervioso Ahora mismo Aquí hay un corazón Pero no puedo cogerlo Si lo cojo Muero O sea Si intento cogerlo Muero Quiero decir Vale ¡Loco! Que he dado casi 200 monedas Ya De verdad que Lo de esas máquinas No es normal Tío Me muero Te prometo Que lo de esas máquinas No es normal La robada Que te hacen No es ni medio normal Es impresionante Loco Muertos Tío Que asco de piso De verdad Me acabo de quedar En la auténtica Mierda Buah No me vale nada Tío El host hat Está de puta madre Pero Píllalo Y quédate un corazón Si tienes cojones Te lo juro La robada Esa máquina Es una cosa Que me Enferma Nada Oye No hay forma Tío Un último intento Un último intento El último intento No es normal No es normal Lo de esa puta máquina Como 200 monedas Loco Ay Dios mío Qué asco De papa Quedé Infested Ay Cerdos Vale Tengo Miedo Hijo de puta Eres Vale Pero nada Pero nada Que estoy Tilteado Un poquito Gracias Tus muertos Ah que no ha muerto Este tío Me dejan muchos Corazones rojos No Me gustaría Ese corazón rojo Para no perder El de hueso Pero la vida No es justa Ni fácil Vale Lo mantengo De hecho Voy a gastar esto Ya No Ay Qué asco De salas Tío Otra máquina del demonio Ditele Steven Tengo Coyoynet Con eso tengo Coyoynet Yes No es lo mejor del mundo Coyoynet Siendo honestos Pero not bad Batería negra Le afecta La pressure card No lo sé Tío No sé si arriesgarme No sé si la batería negra Le afecta La pressure card De stairway Pero ya no puedo cogerlo Tengo muy poco De todo Ni dinero Tengo ¿Sabes? Voy a arriesgarme Hay que probarlo Hay que probarlo ¿Vale? Hay que arriesgarse ¡Tú muertos! Pisaos ¡Ah! Qué asco Yeyena Y qué asco Mausoleo ¡Dios! Qué asco De zonas A ver Vale, funciona Cojonudo Tío Esto es algo malo Un rey suicida ¿Sabes? ¿Cómo hago ahora? Vale ¿Es tonto? Vale Esto que era Modern ¿No? Me queda por hacer algo Creo que sí Espérate Un segundo ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Creo que no ¿Me debería llevar Stairway? Es que no tengo casi vida Tío No O sí Me arriesgo Sin riesgo No hay recompensa Voy a llevarme Stairway Dos corazones Me puede matar Mother Bueno, tres Porque tengo Strange Me puedo ir a la verga Ahora mismo Vale Fulminación Me voy a llevar La Polaroid Yo creo Vamos a ir hacia Mother Vale Polaroid Scorched Earth Y Vengeful Spirit No me gusta ninguno Las rocas tienen un 7,5% De probabilidad De convertirse en llamas Destruirlas Te da Bla, 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 bla Vale Por supuesto No voy a ser La voz rusa ¿Morimos, gente? Vale Botfly me carrilea Un poquito Que tensión Coño De la madre Que tensión Curse of the blind O sea Cojo el stairway Y me das Curse of the blind Eres un hijo De puta Eso es lo que eres Lo he cogido Sin querer El destino Ya está El juego quería El juego Ha abogado Un poquito Por mí Bien Bien pero Me lo merecía Me merecía Esta pequeña ayuda Me lo merecía Gracias Sin riesgo No hay recompensa Sin riesgo No hay recompensa Ahora voy a limpiar Todas las habitaciones Para sacarme corazones Madre mía O sea Os dais cuenta Me he quedado Muy tocado Muy tocado de vida Por llevarme La stairway Me he gastado Todas las monedas Intentando maximizar Pues mi Mis estadísticas Curse of the blind Cogemos sin querer Sacred Heart Que pasada Tío Ni orquestado Eh Nada Calculado Chicos Torfoto Maravilloso 10 de daño 10 de tier delay Chupadme la pinga Dioses del Isaac Another library Bueno voy a entrar A ver que hay Esto que es El Necronomicon Que es una basura De objeto Esto es El libro de los pecados Que es otra castaña Más o menos Que bonito Cuando las cosas salen bien Tenía un jolimante Ah claro Cuando entras en salas de ángeles Te da un jolimante Es verdad Ah pues salas de ángeles Voy a entrar siempre Con el stairway Aunque no sé Si la tienda de ángeles Cuente como sala de ángeles Supongo que sí Ay perdón Ojo Justice está bien Magician y lovers De locos ¿Eh? ¿Eh? Shoot the speed Podríamos cogerlo Pero nos hace falta Arriesgarnos No Lo más mínimo Ah bueno Que también Nos hemos arriesgado Con la batería negra ¿Sabes? Y ha salido bien ¿Qué me puedes dar? A cambio Tanta bomba Tontito Oye pues ni tan mal Muchas gracias ¿Eh? Ni tan mal Pierdes los beneficios De habitación Cuando cambias aquí ¿Eh? No debería pasar Pero bueno Porque es un mismo boss Experimental Me das daño Me reduces la velocidad Bueno Bien Y nos vamos Dios Que partida ¿Eh? Sin riesgo No hay recompensa Macho No la hay El eucarist No me vale ya Para nada ¿No? Salvation Salvation Seraphine Te da un halo Que hace aparecer Rayos de luz En los enemigos Que entren El halo se hace Más largo Cuanto más daño Recibo en el piso Es un objeto Raro Salvation ¿Eh? Voy a cogerlo Una serafín Maravilloso La caja ¿Esto qué es? Speedo Temperance Esto cuenta para Lalo ¿No? Si Si que cuenta para Lalo Si Voy a comprar esto Lo vamos a utilizar Y Yo creo que ya ¿No? Uy el escudo Coño No me di cuenta Que tenía el escudo Activado No puedo cogerlo Pero está ahí Si lo necesito ¿Vale? Mi halo de luz Es enorme Esto es Salvation ¿Vale? Te acercas Está Es un buen ítem Es un buen ítem Salvation Es un ítem Que está correcto Vale Voy a buscar mis cosas Que he dejado atrás Está guapo ¿no? Está bastante chulo O sea Está muy chulo No es un objeto mod ¿Vale? Es un objeto de Repentance Lo desbloqueas cuando Cuando creo que matas a The Beast Con Tainted Lazaro Si no me equivoco Vale No voy a utilizar más esa carta No sé cuánto quita Pero parece que quita bastante Vámonos Buena run Mis panas Buena Buena Desbloqueamos algo Desbloqueamos Raven Vick Eh Me ha gustado mucho esta run Me ha gustado un montón Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante A ver Una cosa Me lo marcas ¿no? Sí Vale Pero con Mastema El otro día No me acuerdo Tengo que mirar A ver qué es lo que hice Con Mastema Y con Tainted Mastema Porque luego puse el mod De la Completion Marks Y no está marcado Claro Pero bueno Guapísimo Espero que lo hayáis disfrutado Recuerda suscribirte a este canal Activar la campanita Dejar un like Seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Y pocos más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao